Hola chicos hoy estaremos hablando de Canadian Solar. Canadian Solar se fundó en el 2001. Código de Canadian Solar CSIQ. Precio de inversión de CSIQ es ahora de 44.38 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Canadian Solar. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.